Barbate tiene presentada una sorpresa en su visita a Fitur en Madrid. Se trata de un evento que se va a organizar por primera vez y que va a reunir en torno al municipio barbateño y al Atún a una gran cantidad de artistas y chefs. Este acto ha tenido que salirse del recinto donde se celebra la Feria Internacional de Turismo, desplazándose hasta los Salones Renacimiento del Hotel Miguel Ángel, situado junto al Paseo de la Castellana. Esto es debido a la gran expectación que está despertando este evento, así como por su dimensión y por todo lo que necesita para llevarse a cabo. Así lo ha confirmado el portavoz del alma de la almadraba, José López. Decidimos hacerlo durante el marco de Fitur, ¿por qué? Porque los periodistas están aquí en Madrid y aprovechar ese momento para que pudieran asistir. Tenemos intención de hacerlo en más puntos de España, pero bueno, queríamos arrancar aquí en Madrid y bajo este marco que era ideal, puesto que la base de este proyecto nuestro es fomentar el turismo a través de la gastronomía, el arte y la cultura. No ha trascendido todo lo que se hará en este evento, pero sí se saben algunas pinceladas, como que allí se presentarán los diversos actos gastronómicos que tendrán lugar entre los meses de mayo y junio, como son la decimosegunda Semana Gastronómica del Atún, la decimoprimera Ruta del Atún de Zahara de los Atunes, Japón, Barbate, Atún Flamenco y Karate y como novedad este año se dará a conocer las primeras jornadas de la dieta mediterránea. Además, el municipio barbateño acogerá también la primera Copa de España de cocina profesional.